Oye, vamos a cantar esta linda bachata para ustedes, ok, con mucho cariño. O sea que se llama Odio y va para ustedes. Dice así. Y por ti, vivo aniquilado en el despecho, reprimido, hirviendo por los celos. Lo odio al que él llega feliz, a mí, nada me intimida, pero entiendo que él ganó la guerra hace tiempo y se me olvida que ya te perdí. Seguimos cantando, dice así. Ya me han informado que tu novio es un insícito aburrido. ¿Quién se la sabe? Tú quieres bocata y el gran frío. Eso, así se canta, síguelo. Dice tu amiguita que el seroso no quiere que sea tu amigo. Si es fecha que soy un pirata y lo parece un flor. ¡Vamos! Cantando conmigo. No te sufres si una noche. Que conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. ¿Cómo dicen? Y no te hagas lo que pasó muy bien, ya lo sabía. Si tú te casas el día de tu boda, le digo a tu esposo con risa. Es solo expresada la mujer que ama porque sigue siendo mía. No te asombre en tu cuarto y nuevamente te hago mía. Bien conoces el egoísmo de ser dueño de tu vida. ¡Que se oiga! Y no te hagas lo que pasó muy bien, ya lo sabía. Tú y yo durmiendo con los heridos. Los seres que jamás hemos querido. Los dos asientos un bendito capricho. Porque somos masoquistas por volver a nuestros nidos. Desnúdate al paso, mi reina. Solo amame. Que tu sujeto permanezca en un cuarto de hotel. Te aseguro que esos tontos no van a entender. Que si le somos infieles es por un gran querer. Así con cautela despacio y solo amame. Que si nos coge la noche yo me inventaré. Una excusa bien tramada ella me lo cree. Y tú de otra mentirita al idiota que... ¡Ay, quítate la ropa lentamente! Quiero amanecer contigo. Quiero amanecer contigo. Claro, si sospechan los vecinos que mueren por tu marido. Tu mujer o tu marido. Tome nuestro divino señor si cometemos un delito. Pero a tu vida lleva pecarón por tentación. Tú y yo no somos distintos. Cansando conmigo dice... Que bien te ves. Que se oigan las mujeres. Síguelo, síguelo. Que se lo sabe todo el mundo, dice. Síguelo, síguelo. Síguelo, síguelo. ¡Viva pecarón por tentación! ¡Viva pecarón por tentación! ¡Viva pecarón por tentación! ¡Viva pecarón por tentación! ¿Qué le haces esta noche? Te luz con mi coche y que se empallen los vidrios. ¡Viva pecarón por tentación! Si le falto respeto y luego culpa alcohol. Si le bajo tu falda... ¡Díselo! ¡Díselo! ¿Cómo se llama la propuesta? Así se canta Vilamoa. A ver, a ver, permíteme apresar tu destoré. Chequea. Llega de este martín y calmará tu que vives. Cántalo conmigo. Una aventura, si huele a peligro, si te invito a una copa. Y si te robo un besito, ¿qué dirías esta noche? Y que se empañen los vidrios, si te falto respeto y lo culpo alcohol, si te falto tu falda. ¡Díselo! ¡Que se oigan las mujeres! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Qué lindo! ¡Esto fue fuerte y te siente! ¡Marchas miedo, mami! ¡Rigo! ¡Dale, dale! ¡Soy grandes! ¡Aprieta, aprieta! ¡Gustosos! ¡Te compro mexican! Bueno, oye, mi gente, esta noche aquí en Bilamoa se sabe en el siguiente coro, cantando con nosotros, que se sienta, dice así. Eso, báilalo y cántalo, sigue. Y luego, ¿dónde terminamos? Pero qué rico eso, ¿no? Sigue. Y ahora, ustedes solo dicen, y luego. Ay, Dios mío. Oye, mami. Este es el coco dominicano. Oye, el aplauso que se oye esta noche bien fuerte para todos ustedes. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Gracias por ver el video.